Aprendimos a quererte Desde la historicatura Donde el sol con su bravura Le puso un cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo salga clara Se despierta para perder Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Viene quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Con soles de la humanidad Con soles de la humanidad Y aquí se queda la clara Con soles de la humanidad Con soles de la humanidad Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia Y aquí se queda la clara La empieja